La tecnología es una herramienta de inclusión, una herramienta que ayuda a transformar vidas. La tecnología nos permite a las personas con discapacidad estar presentes en todos los momentos. La discapacidad no existe, pero sí las barreras y solo la tecnología puede romperlas. Ingresa a la página www.ayudabs.co e identifica las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Haz parte de Ayudabs y la primera barrera que vas a eliminar es la indiferencia. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.